Tasha Tasha Toma Flow Amame, abrázame Tu sueño es ya una realidad Amame, abrázame Ven conmigo soy tu libertad Tengo soñar, tengo reír El amor será una claridad Dos sentir, dos morir El amor será una realidad Bésame, que quiero volar Tócame, que quiero sentir Es tu cuerpo un fuego mortal Y tu voz la pasión celestial Soy el sueño que está alcanzándote Soy la pasión que hará Nuestros juegos encontrar Soy el sueño que está alcanzándote Soy el amor que hará Nuestra vida realidad Amame, abrázame Acariciándote Amame, abrázame Tu sueño es ya una realidad Amame, abrázame Ven conmigo soy tu libertad Dos soñar, dos reír El amor será una claridad Dos sentir, dos morir El amor será una realidad Bésame, que quiero volar Tócame, que quiero sentir Es tu cuerpo un fuego mortal Y tu voz la pasión celestial Soy el sueño que está alcanzándote Soy la pasión que hará Nuestros juegos encontrar Soy el sueño que está alcanzándote Soy el amor que hará Nuestra vida realidad Soy el sueño que está alcanzándote Soy el sueño que está alcanzándote Soy el sueño que está alcanzándote Soy el amor que hará Nuestra vida realidad Soy el sueño que está alcanzándote Soy la pasión que hará Nuestros juegos encontrar Soy el sueño que está alcanzándote Soy el amor que hará Nuestra vida realidad Soy el sueño que está alcanzándote Es el sueño que está alcanzando Soy el sueño que está alcanzando Es una canción que antibiotics Soy el sueño que está alcanzándote Nuestra vida realidad Soy el sueño que está alcanzando Arrogate